Ven, ahumada mía, ven a mi jardín En la noche busqué el amor de mi alma En mi árido jardín él hizo su morada Con perlas de rocío cubrió en mi cabeza Mi alma está bella, mi bien amado llega Ven, ahumada mía, ven a mi jardín El invierno ya pasó y las viñas en flor Exhalan su frescor Ven, ahumada mía, ven a mi jardín El invierno ya pasó y las viñas en flor Exhalan su frescor Ven a mi jardín Habla mi bien amado, atisba en la ventana El fruto está maduro, mi alma está presta Espero su llamado pidiéndome abrir Arrulla la paloma, mi bien amado llega Ven, ahumada mía, ven a mi jardín Ven, ahumada mía, ven a mi jardín El invierno ya pasó y las viñas en flor Exhalan su frescor Exhalan su frescor Ven, ahumada mía, ven a mi jardín Ven, ahumada mía, ven a mi jardín El invierno ya pasó y las viñas en flor Y las viñas en flor Exhalan su frescor Ven, ahumada mía, ven a mi jardín Amigarte Amigarte